Dispusimos de una partida de 3,3 millones de euros y se atendieron cerca de 900 peticiones de autónomos pymes y micropymes. En este momento ya se han informado tres lotes por orden de registro de entrada, con un pago en torno a 500.000 euros y a partir de ahora tenemos que seguir haciéndolo, de tal forma que el conjunto de todas las pequeñas y medianas empresas de la isla de La Gomera, del mismo modo que todos los autónomos tengan la posibilidad de recibir esa ayuda que les sirva como una oxigenación para poder mantener su actividad o iniciarla si han estado confinados durante este tiempo.